hola chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo episodio de The Walking Zombies 2 vamos a seguir la aventura y si recordaréis en el último capítulo cuando terminamos la misión hablamos con Chuk y Chuk nos dio la oportunidad de viajar a una nueva ciudad tío no te me pongas en medio que estoy aquí para que voy a charlar por Chuk mira el tío se me pone aquí delante el tío fuera hola Chuk vamos a ver marqué el lugar en el mapa esperaba encontrar un asentamiento nuevo al llegar quiero saber más estoy demasiado viejo para estas cosas pero tú podrías lograrlo muchas gracias ahí es donde nos dice que tenemos un nuevo asentamiento ya sé que tenemos todavía aquí muchas misiones que obviamente seguiremos haciendo pero ahora voy a ver esa nueva ciudad a ver qué tal es que es estamos aquí a la x y se llama open world open world pues nada viajamos a una nueva ciudad chicos viajamos a open world lo que pasa que claro ahora puede la distancia puede ser que haya algún enfrentamiento se ve que bastante ahí está violó hacer en el enfrentamiento el encuentro vamos a hacerlo chicos ya sabéis que a mí me gusta hacer los enfrentamientos porque nos podemos encontrar cosas muy raras como la que nos pasó con los extraterrestres vale esta es la de abrir las cajas y y vamos a ver abrimos pero hay que retirarse rápido porque algunas tienen trampas y además hay cajas fuertes aquí vale vale perfecto retirándose rápido ahí ya caímos en una y ya no vuelvo a caer en más algunas tendrán cosas y otras pues están totalmente vacías vamos a ir liquidando en plan horizontal ha visto como ya no caigo ya no pienso caer más porque qué pasa que van a estar todas vacías yo a tres a la vez bueno están abiertos se va a tener algo joder tanto vacías yo qué pasa aquí y alguna va a tener algo me va a hacer perder el tiempo de hombre menos más bueno desecho bueno para venderlo ahí nada hay nada ahí ahí nada vamos solamente una caja va a tener en serio pues vaya mierda no a ver qué tiene tú aquí una cantimplora una botella de agua madre mía tanta uy casi 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 ya me estaba confiando yo o sea tantas cajas para esto me queda alguna me queda alguna aquí queda una que no tiene nada ya están abiertas todas que yo sepa esa la es abierto la abierto la abierto vale pues ya están todas las cajas abiertas y vamos a abrir la caja fuerte que por lo menos la caja fuerte tendrá algo vamos a ver qué velocidad va esto bien hay menos mal que tengo la canzula y un poco ahí está bien 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 wish bien y bien ahí está sin problema vale munición monedas munición vamos lo típico pues nada seguimos adelante y vamos a open world no creo yo que haya ningún enfrentamiento más mira tenemos todavía 41 misión que hacer principales de las principales en springfield más las secundarias vale en woodland ya fui fuera de cámara y ya no quedaron ahí misiones secundarias hice solamente una que me quedaba y ya se fueron todas y lo tengo hecho completamente todo pues nada chicos entramos en open world vale ahí tenemos el centro y vamos allá a ver que nos encontramos aquí aquí lo que no sé no me he quedado bien supongo yo que habrá que hablar voy a hablar con Bill estación de radio hospital asesor de liderazgo vale este que te dará las misiones estas que puedes sacar dinero y experiencia vamos a hablar con hombres hola fracero que pasa estas perdido chuk me dijo que me encargaría de terminar la construcción de la ciudad por fin esto solo estoy solo sola que dije es un tío no estoy sola aquí y no me la has arreglado para nada necesito más hombres que necesitas ve a springfield y buscanos ayuda vamos a ver si vengo de allí me vas a ir otra vez para allá en serio en serio me vas a ir para springfield otra vez en serio me voy a cagar en todo lo que se menea me voy a cagar en todo lo que se menea tío otra vez me voy a ir a hacer para allá en serio empezamos bien me meten en una ciudad y me hacen ir para otra con lo largo que es el camino claro el recorrido si compras un vehículo se hará el recorrido mucho más rápido claro yo como ahora voy en moto pues la moto se hace más pesado así que habrá que pensarse para estos ciertos caminos pues cambiar vehículo ya lo que pasa es que valía muy caro el vehículo y ahora en moto pues estoy cortito cortito de money 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 vamos a ver estoy aquí y ahora que entramos y ahora a ver donde donde hay que ir vale iremos a Chuk agente inmobiliario ese no estaba ahí antes a ver un momentito vamos a ir primero al vendedor para venderle la merda la merda mucha de merda queremos vender merda Chuk a ver Chuk necesito limpiar los zombies nada esto no esto de momento no yo creo que es el inmobiliario este no me suena a mi que estuviera este aquí bienvenido tengo una gran oferta claro que si te escucho vale y que hago aquí no lo sé no lo sé aquí exactamente donde hay que ir vamos a ver claro que te escucho creo que seguramente no me tendría que haber ido ¿eh? comprar casa puede venderte una hermosa casa con espacio para dos para dos mesas lo siento no tengo tiempo en este momento yo para qué coño quiero ir a una casa tío no, 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 no Constantines bueno, parece ser que creo creo yo que todavía no me puedo ir para aquella ciudad porque me va a mandar otra vez para acá y aquí de momento pues todavía me quedan misiones pero vamos a hacer una cosa vamos a ir otra vez allí porque eso de que me mande para acá sin saber dónde tengo que ir pues es un poco raro ¿no? porque por lo menos me indicaría a qué otra vez venga vamos a hacer un encuentro hoy va a ser el día de los encuentros me hubiera marcado la no, hostia esto es de los extraterrestres tío esto es de los extraterrestres usar usar tío no esto qué es ese crítico de bueno pues nada no borramos pues no sé 7 5 3 6 error y bueno yo qué coño sé yo qué coño sé qué código hay que meter aquí tío nada salimos de aquí no tengo ni idea bueno hay una caga fuerte pues mira otra caga fuerte pero el código yo no sé qué código es tío ay la rompí mierda bueno tenemos 60 cansuras tío bueno W3 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 concentración W3 ahí vale otras 590 monedas monedas de oro perfecto un ventaje y vale pues nada chicos yo aquí no tengo ni idea de qué clave hay que meter lo cual pues nos piramos de aquí seguimos a a open world porque no tengo ni idea no tengo ninguna clave ni nada que apuntada ni que me hayan dado a ningún sitio ahí supongo yo que será la suerte pero vamos eso es como encontrar una aguja en un pajar bueno vamos a ver si podemos hacer algo en open world porque eso de que me haya mandado otra vez Springfield para buscar gente y que no me marque dónde tengo que ir exactamente esto qué es contaminación por zombie mediano botín remanente caducidad esto qué es siguiente lugar ah siguiente lugar en dos horas tres cincuenta y cuatro minutos esto es el bosque esto será que todavía no puedo ir aquí no bueno no no me lo voy a jugar vamos a mirar vamos a meternos aquí un momentito y vamos a examinar la nueva ciudad o el nuevo asentamiento puesto de comercio campamento base vamos a ver el puesto de comercio qué es lo que tiene campamento base tiene un nivel bajo ah bueno vale 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 creo creo esto que espérate reclamar ah vale en dos horas claro que aquí todavía no hay gente por eso necesita claro porque ahora mismo no hay nadie laboratorio esto qué elaborar ah gasolina ah amigo ah por eso es lo de la tu campamento eso tiene un nivel bajo capacidad de elaboración ah amigo y este de aquí mejor instantánea aumentar nivel uno nivel de edificios y este campamento no puede mejorar otros edificios vale y este es con dinero de uff con el dinero que te dan de diario esto ya esto ya es otra cosa esto hay que hay que empollárselo bien porque aquí me parece que por fuerza el campamento ese tiene un nivel bajo vale nuevo vale esto hay que esto creo que hay que mejorar este campamento hola viejo cazador de zombies reduce la cantidad de zombies que no dan tu presencia en un 50% y me cuesta 100 o es que me da 100 cazador de zombies puedo enseñarte algunas cosas nuevas ventajas vale esto es que me cuesta 100 porque aquí me pone 200 y yo como no tengo 200 por eso está en rojo aumenta la radio de tu brújula aumenta el rango de tu alcance vale esto es reduce la cantidad de zombies que notan tu presencia esto es como una ayuda que pago 100 monedas de esta y me hace lo que me pone reduce la cantidad de zombies que notan mi presencia un 50% será que se alarman menos aquí aumenta el rango de tu alcance de artículos a la hora de cogerlo no por ahora no bueno yo creo que hay que seguir allí hay que seguir en el en Springfield porque aquí hay que ver búsqueda no completada vale pues nada chicos aquí todavía es muy temprano para venir así que volvemos otra vez a Springfield esto es un vaivén y habrá que seguir haciendo misiones ahí hasta que llegue el momento de que supongo yo que haciendo las misiones principales te dirán que lleve gente allí a Open World otro encuentro venga vamos a otro encuentro este yo creo que será de lucha o matar zombies tres cajas fuertes uy que mal esto no me huele bien eh mira por donde tú no me olía esto bien a mí vale está claro que el CAR este de un tiro mata a esta gente o sea buenísimo el CAR vamos a abrir juego en pausa ah bueno sí hay una bueno no pasa nada ah no yo dije que tenía 60 ganzúas no tengo 60 ganzúas 60 es el FPS coño que está encima y no veo las ganzúas que quedan ah no no tengo que tener pocas una 15 por ahí vale vale me dejará abrir las 3 en serio hostia que bueno que bueno ah amigo ahí se ha ido demasiado rápido hostia hostia ya se está moviendo esto se está moviendo ya más rápido vale hay que comprar el ganzúas porque esto es aquí me dan munición y me dan bastante pasta vale 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 dejamos que haga una pasada y a la siguiente pasada la hace más ahí más lenta ay mierda bueno ahora vale vale perfecto por nada de maravilla chicos no hay más nada por ahí no pues nada seguimos adelante vale tenemos que comprar ganzúas ahora de todas formas miraremos a ver cuántas ganzúas tenemos vamos vamos y también mirar el precio del coche porque vamos si tengo que ir de open world a springfield a open world pues es un poco coñazo ¿no? cargando continuar bueno vamos a ir un momentito aquí hola ¿qué hace? mochila vale vendemos bueno aunque tengo los tesoros vale tengo 12 ganzúas vamos a ver si este hombre tiene ganzúas hola ¿qué tal? ¿tiene ganzúas por ahí? por favor sí gracias vale compramos vamos a comprar vamos a comprar todas total vale bueno vamos a seguir con las misiones principales y vamos a ir al doctor hostia este era el que espera espera vamos a ir un momentito este fue el que había en el primer campamento que parece que está hecho polvo el tío y me dijo cosas interesantes mira saludo se encontró otra irregularidad en la línea temporal este es el que me mandó algo raro de ir al pasado vale por favor arregla la línea temporal de forma que el secuestro de ruby tenga lugar cerca de la estación de radio sin problema sí 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 esto este fue el que cuando yo fui volví al pasado y creé al monstruo el primero que nos encontramos pues fue este tío este tío fue el que el que me dio la misión y esto es ahora relacionado con ruby que la secuestraron y tuve que ayudar a chuca a rey y se yo no venga ya no en serio en serio me vas a cortar el juego pues se me ha ido el juego chicos se me ha cerrado completamente ¿qué me estás contando tío? ¿esto qué pasa? ya se va a convertir como el 7 days to die cada cierto tiempo se va a cerrar bueno ahora volvemos chicos vale bueno pues estamos aquí y vamos a ver vamos a aceptarlo otra vez la misión a ver si ya salgo una vez vale sin problema vamos a buscar espero que no se que no esté esto jodido volvemos a ir y esperemos que no se apague el juego otra vez a ver si es que a lo mejor hay un bug en que te jode el juego o entra vale nada sería un lapsus que le he dado al juego y espero que no que no me pase más hostias toma ya toda la cabeza toda la cabeza vamos recarga 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 coño que soy malo es que la mira que tiene también es un poco un poco jodido ahí si te dentó la cabeza chicos vale usa el túnel del tiempo usamos el túnel del tiempo viajamos en el tiempo que aquí es donde yo hice también viajar en el tiempo mira este rubí que es cuando pierde su diario y yo lo encontré ah amigo y ahora pues claro hay que seguir por aquí tomamos el diario de rubí y seguimos camino coloca el diario coloca el diario coloca coloca ¿dónde hay que colocarlo tío? ¿hay que colocarlo en el sitio donde lo encontré o qué? vale hostia esta es la zona de radiación eh no te muevas tanto tío cago la puta que malo soy tío soy malo lo sé lo sé lo sé que soy muy malo pero yo es que con franco no me llevo bien vamos con el franco eh no con el nombre franco ven aquí zombie joder no veo no veo va la puta radiación en serio vale cuidado con este joder en serio tío que soy muy malo tío soy muy malo con el franco espero como coño me ha podido dar ay hay que estoy pisando esto me cago en la leche vale no veo voy a cagar la cabeza justo cuando le iba a pegar el tiro vale mira punto mejor así coño no no te vamos a recargar ahora tío me cago en la leche mira acabamos antes acabamos antes así porque si no había acabado aquí es donde encontré el diario vale aquí es donde encontré usa el túnel del tiempo vale el diario se encontró ahí que parece como si ahora lo pusiera yo ¿no? pero que me estás contando tío como coño me haces eso tío aparece delante de los notas que me estás contando tío a ver te dan toda la cabeza tío ahora es cuando me hubiera venido bien las granadas mira ahí te dan la cabeza así menos mal ha caído ha caído esto le hace falta una mira como el comer le hace falta una mira como el comer vale venimos aquí vamos a recargar ¿y ahora qué? encuentra una cuerda pues como no estoy por detrás tío aquí vale colócala oh que cosa más rara ¿no? encuentro un lugar en el cuadro para esconderte ¿esto qué? venga ya ¿en serio? o sea yo fui el culpable yo he sido el culpable de que cogieran a Rubí porque la trampa es como si se lo hubiera puesto para ella misión cumplida corrección de la línea temporal tío esto no lo entiendo o sea esto esto ya me está sonando un poco raro o sea ¿para qué vuelvo yo en el tiempo para que para joder a Rubí? porque en este caso he jodido yo a Rubí por culpa de esa trampa aquí me estoy perdiendo ¿eh? aquí no estoy entendiendo eso la otra vez fue creer al monstruo yo ¿qué pasa? que yo soy aquí el jefe de los zombies ahora y estoy aquí infiltrado no lo sé pero esto me suena muy muy raro tío ¿cómo se ve? hecho fue un infierno una vez más no nos decepcionaste gran trabajo la sincronización del tío en la línea temporal salió bien voy a calibrar otras anomalías yo te aviso adiós yo creo que este tío es un zombie y estoy haciendo el trabajo de los zombies bueno en este caso no son zombies porque eran humanos lo que han cogido a Rubí pero no sé tío me he perdido vamos a ver golpe crítico curación aventurero forzar cerradura vamos a subir lo de forzar cerradura que comercio vamos a darle otro punto a comercio resistencia a la radiación vamos a darle también ya porque si no no veas vale no tengo más puntos bueno y ahora vamos a hacer una misioncita de ah no no tengo misiones aquí aquí está Rubí vamos a ver Rubí a ver que nos dice gracias por salvarme escuché que buscabas una base científica sí ¿por qué quieres ir allá? busco a un científico creo que sé cómo hacer una cura vale ¿una cura? una cura para la infección de zombies jajaja bien de todas maneras no vas a encontrar a ningún científico aunque quizá encuentres algún vagabundo ¿por qué? viven allá y no en la ciudad en el en alcalde nos nos lo quiere cerca ah el alcalde en este caso esto está mal traducido el alcalde no lo quiere cerca pero no te preocupes por eso ¿qué más? si quieres ir a la base científica yo tengo algo que llevar allá ¿quieres saber más? ¿sabes llegar hasta allá? sí sin problema algunas traducciones están mal bueno sacamos el mapa y vamos a la base científica dos provisiones para los vagabundos recompensa 800 puntos de experiencia me tiene intrigado el por qué el viaje en el tiempo en contra de de los aldeanos o de los ciudadanos de de las ciudades o de los asentamientos vale abrir vale volvemos a estar aquí el líder de los vagabundos hola ¿qué tal? ¿qué haces aquí? Rubén me envió te traje provisiones oh qué gentil lo tomaré de aquí nos vemos pronto espera necesito llegar a la sala de control y descargar algunos datos es fácil ir allá sigue derecho y luego da la vuelta a la derecha gracias perifito pues nada obviamente supongo yo que esto estará lleno de zombies ah no vale hay humanos vale de todas formas aquí ya estuvimos el cuarto de control está bloqueado regresa a hablar con el líder de los vagabundos me cago en la puta el tío ya me lo podía haber dicho ¿no? que está esto bloqueado ¿no? tío ¿qué pasa? ¿que te vas a quedar conmigo o qué pasa con tu rollo tío? ¿lo encontraste? pues un desastre no es posible llegar quizás tenga algunos respaldos arriba ¿sabes? como llego arriba por el elevador primero habla con Rubí gracias venga ya ¿en serio? esta es la polla vamos o sea que vengo aquí para hacer una misión y ahora me manda otra vez a ir a hablar con Rubí eh regresa a la ciudad ¿en serio tío? eh esto ya se está volviendo un ve pa' acá ve pa' allá ve pa' acá ve pa' allá Rubí 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 a ver si ahora voy a comprender el por qué puse la trampa eh no me no me estés dando dos vuertesitas no me estés dando dos vuertesitas a ver Rubí ¿qué pasa con tu rollo? ¿cómo se ve? no me ha gustado nada ¿algo más? necesito ir piso subterráneo de la base necesito ir al piso subterráneo de la base científica nadie tiene permitido ir allá está contaminado y no puedo arriesgarme a propagar la infección es verdad tengo que ir allá voy a ayudar al maldito mundo ¿realmente queréis que podáis encontrar una cura? estás loco ponga a nuestra gente a salvo y ya veremos haz otras misiones vaya hombre vale aquí ya me está diciendo que haga otras misiones bueno pues nada vamos a hacer otras misiones chicos que ya lo dejaremos por aquí vendemos esto o mira vamos a ir un momentito antes de terminar vamos a hacer un momentito esto vamos a ir a hacer un tesoro ya que estamos aquí este porque me lo pone tienda ah vale tengo que reclamar reclamo pues ocho ocho granadas de esta ahí está perfecto luego podré venir a nuevo auto en Springfield ah bueno pero ese auto obviamente lo tienes que comprar vale vamos a hacer una cosa y esto usamos en tu mapa apareció una nueva búsqueda vale pues nada le damos al mapa y y vale vale en Warland en Waterlands que tengo que hacer allí si allí ya bueno allí será el mapa y como es la distancia tan larga pues encuentro encontrado hacemos un enfrentamiento a ver con quien nos encontramos aquí vale zombies vale no voy a gastar munición así que vamos a ir palo a al descubierto ya está ya estamos otra vez con el palo que no que ya se está volviendo el palo un poco chocho vale un militar el palo ya bueno o hay que hacerle ya más daño ponerle más daño ya al crítico y todo eso porque la cosa se puede complicar a ver si nos sale un nuevo palo otro arma diferente de cuerpo a cuerpo me ha tocado me ha tocado me ha tocado me ha dado un torpecho eh aturdido aturdido yo ¿quieres morir ya medio celebro? vale soldado ya está que los enfrentamientos o sea los encuentros la verdad algunos ya son tontos no hay nada o sea nos vamos es simplemente que te paras que te encuentras unos zombies por el camino y te impiden el paso lo mejor ya está punto pelota y aquí ahora lo que pasa que también tengo parpadeando ahí eso en Springfield tendré que mirar bien exactamente qué es lo que a ver si hay alguno por ahí que no me he dado cuenta va casa vieja vale ahí donde está lo del mapa sí entramos y ahora me dirá que tengo que cavar que no sé qué no sé cuánto para encontrar el tesoro ping pong toma la casito vale primero limpiamos zona vale vamos a hacer una cosa a ver si los podemos atraer aquí y así los limpiamos de un tiro vale cogemos la pala vale no han muerto han muerto esos perro de un tiro no está mal vale a esta gente sí lo matamos de un tiro porque estos tienen un nivel más bajo Dios te mueves más que la compres una coja tío ahí está a punto mejor así tío no pasa que vamos a ver hay que quitarse ahora el palo este y equiparse la pala pero primero vamos a hacer limpieza porque si no no nos van a dejar los zombies a ver es allí y aquí no hay zombies vamos para allá y ahora hay que cavar aquí pero para cavar necesito colocarme la pala estoy lleno completamente un momentito y la pala vamos a darle a esto a usar y a esto le vamos a dar también a usar para que nos dé puntos son cosas muy avanzadas para ti usar son cosas muy avanzadas para ti no me dejas a ver un momentito no no esto quiero dejarlo aquí que que está pasando aquí porque no me dejas coger la pala tío porque no tengo espacio ahora vale vamos a cavar ya sabéis que puede ser que se encuentren en un sitio o en otro no tiene por qué estar en el sitio donde te pone cavar claro que esto es un círculo y en este círculo tienes que buscar buscar y cavar 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 y yo siguiendo voy a encontrar el tesoro ¿dónde estás el tesoro? esto me recuerda a 7 days to die esto es una copia de 7 days to die para encontrar los tesoros tienes que cavar lo que pasa que aquí el hoyo puede ser bastante mayor el sitio está fuera del camino fuera de lo indicado mejor dicho aquí abrir pues nada 800 es una moneda viene de puta madre el 136 de munición 4 granadas perfecto me parece perfecto bueno pues de aquí nos vamos a Springfield otra vez bueno primero no, no me deja a ver un momentito sí me deja viajar directamente vale lo cual me está diciendo a mí que cada vez que vemos eso parpadeando es que hay una misión ahí que tengo que entregar o que tengo pendiente perfecto por eso lo del mapa que me ha salido en Wattland estaba parpadeando eso es que tengo una misión ahí lo cual aquí tiene que haber algo todavía pendiente que puede ser el de buscar a la gente lo que pasa que yo no he buscado bastante a ver que alrededor no hay nada bueno entramos en la propia ciudad y puede ser que esté por ahí yo no me haya dado cuenta a ver Rubí no tiene misiones primero vamos a vender aquí a las cosas para tener hueco vale vamos a cambiarnos un momentito esto porque esto hace una cosa esto nos cambia la pala por el bate de béisbol no esto es colocarlo aquí y ahora vendemos la pala que por lo menos eso nos viene bien nos dan un dinerito poca cosa pero bueno venderla sí claro perfecto vale no veo a ninguno a ninguno con una misión el alcalde nada oye pues no sé no sé qué es lo que hay por aquí esto que tiene aquí esto que es granada mk3 granada mk3 bueno pues nada chicos vamos a dejarlo por aquí y ya investigaré a ver qué misión tengo yo aquí pendiente porque yo no veo ninguna que me diga oye ah mira ahora sí tiene aquí el médico será este supongo yo no lo sé ya lo miraré chicos bueno pues nada chicos espero que os haya gustado un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video